Con más información en Telerama Noticias, el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, de enviar nuevamente a la Asamblea Nacional los proyectos de ley de herencias y plusvalía podrían generar nuevas protestas. A continuación, las reacciones de quienes apoyan y rechazan la misma. La presidente de la Asamblea asegura que el objetivo de los proyectos de ley de herencias y plusvalía son parte del modelo económico que defiende el gobierno del presidente Rafael Correa. En el que la redistribución de la riqueza se base en la solidaridad, en el que más tiene más aporta para que el que menos tiene. Eso tras el anuncio hecho por el mandatario de que volverá a enviar esas propuestas al trámite de la Asamblea, lo que para el legislador Andrés Paez tiene la intención de desviar los temas de debate. Probablemente sea otra cortina de humo para meternos y embarcarnos en esa discusión mientras Correa oculta los problemas de fondo que hay en el Ecuador. Sin embargo, reconoce que si el gobierno persiste en llevar a la realidad su anuncio, la ciudadanía reaccionará como lo hizo el año pasado ante los mismos proyectos. Aquí tendrán que primero verse cara a cara con el pueblo en las calles, a ver si se atreven a enviar la ley y a ver si se atreven a votar a favor de esa ley. La legisladora Dourdes Tivan tiene una opinión diferente ante el asunto. Insistir en un proyecto de herencias a estas alturas es querer que el pueblo se levante y decir vean aquí estoy, ahora nuevamente lo que está pensando es aquí estoy, votenme. No, eso al menos quienes tenemos un criterio político, el presidente será reemplazado en urnas. En eso coincide el presidente de la Conalle que no descarta que ante posibles manifestaciones también se sumaría el sector indígena. Si eso es necesario, pues se estará en las calles, no necesariamente por las herencias, sino por los otros temas de carácter político que afectan y de derechos. Bueno, yo creo que eso son justamente expresiones legítimas. El presidente en su anuncio resaltó que los proyectos serán enviados a la asamblea una vez que pase la emergencia del terremoto. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.